¡Gracias por venir! ¡Esto fue! ¡Desilusiones! ¡Deputas! 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 ¡Para ustedes, las señoritas de este disco fuerte de plaza! ¡Gracias por venir! ¡Se hace la máxima! ¡Un repertorso, Lúbica Vida! ¡Los mujeres y la compañía! ¡Bravo Lupi! Hoy es un día muy especial para nosotros porque despedimos a una de las integrantes de nuestro elenco por elección propia, por pasar la mejor vida. Al margen de ser una integrante fundamental del elenco es la persona con la que compartí mis últimos 15 años de ruta. Es una artista maravillosa y creo que lo ha dejado más que expuesto en este escenario, Lupi. ¡Bravo! 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 grevo! ¡Bravo! ¡Bravo!